¿Dónde estabas tú cuando perdimos la guerra? Tal vez mirabas desde tu ventana a un ciclista pasar Dime pues, ¿dónde estabas tú cuando a lo lejos vi una marea? Como si estuviera ardiendo nuestro amor en algún lugar Dura dos años y a este invierno Yo trato de olvidarme de mi cuerpo Pero él se empeña una y otra Dice no olvidarse de mí Y enfocaré en mi mente en ti Y en lo que nos costará reconstruir Antiguas catedrales De nuevo la realidad Se volverá perplejida Y cuando el huracán de noche lo arrasó Con toda tu carita al despertar Creo que era de perplejidad ¿Y dónde estabas tú? Cuando grité mis secretos en el bosque Nadie respondió y así volvieron a mí Dime pues, ¿dónde estabas tú? Cuando como si fuera un espejo Se quebró mi sueño Cada trozo de reflejo va a ti Me enfrento a un nuevo desatino Y como siempre culparé al destino Porque de otro modo dime Como si no lo podría afrontar Y enfocaré en mi mente en ti Y en lo que nos costará reconstruir Antiguas catedrales De nuevo la realidad Se volverá perplejida Y cuando el huracán de noche lo arrasó Todo tu carita al despertar Creo que era de perplejidad Creo que era de perplejidad Creo que era de perplejidad ¡BuenSO! ¡BuenHunt! 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 Gracias.